¡Hola! Bienvenidos a su canal, una ventana a mi cocina. Miren, vamos a hacer algo delicioso. Vamos a hacer pechuga de pollo al cilantro que queda riquísima. Y aquí abajito, en la cajita de descripción, les voy a dejar las cantidades e ingredientes. Miren, voy a empezar salpimentando nuestra pechuga, que ya la tengo aquí cortada en cubos del tamaño de un bocado. Miren, vamos a ponerle sal. Ponemos sal. La sal siempre es al gusto. Y ponemos también pimienta recién molida, que le da mucho sabor a esta preparación. Vamos a revolver un poco el pollo para que quede bien integrado todo, que agarre todo el pollo, la pimienta y la sal. Miren, esta es una receta muy sencilla, demasiado sencilla diría yo. Diría yo, vamos a poner a dorar los trozos de pechuga de pollo. Más o menos yo los corté del tamaño de un bocado. Pusimos un poco de aceite aquí en este sartén. La cantidad de pechuga que yo estoy usando es medio kilo, son 500 gramos de pechuga de pollo. Considero yo que aquí te salen como tres porciones, para tres personas. Miren, igualmente por acá en este sartén, al cual también le puse un poco de aceite, vamos a sofreír nuestra cebolla. Estoy usando un cuarto de una cebolla mediana. La pique así grande porque vamos a licuarla. No tiene caso que la pique muy chiquita. Y voy a ponerle también el diente de ajo cortado. Es un diente grande de ajo. Vamos a sofreír nuestra cebolla hasta que quede bien caramelizada, que quede bien blandita. Vamos a empezar a voltear estos trocitos de pechuga. Miren, yo decidí hacerlas así con la pechuga cortada en trozos, pero también lo puedes hacer así con la pechuga solamente pileteada, cortada en dos. Pero eso ya es cuestión de gusto. Puedes hacerlo así, también como yo lo estoy haciendo en trocitos. Se me hace más cómodo. Ya cortar el tamaño del bocado de la pechuga para que no batallen en el momento de comerla. Y una vez que están bien doraditos, estos los vamos a retirar aquí del sartén y reservamos. Miren, esta cebollita ya está lista. Vamos a retirarla de aquí del sartén y la vamos a llegar a licuar. Vamos a licuar con otros ingredientes. Miren, este pollito ya está listo. Voy a apagarle ya porque no quiero que me quede demasiado reseca nuestra pechuga. La apagamos y esto lo resurgamos aquí con un momento. Bueno, una vez que ya tenemos aquí nuestra pechuga doradita, vamos a hacer lo que va a ser nuestra crema al cilantro, que va a acompañar esta pechuga de pollo que ya tenemos ahí lista. Miren, vamos a agregar al vaso de la licuadora la cebolla y el ajo que sofreímos, que ya lo tenemos aquí listo. Lo agregamos al vaso de la licuadora y vamos a poner también el cilantro, que sea bastante cilantro. Ponemos también la taza de crema. Esta crema al cilantro queda bien sabrosa. Y ponemos también el consomé de pollo. Esto es opcional. Si no te gusta agregarle consomé de pollo, lo puedes omitir. Y te va a quedar igual de sabroso. Miren, vamos a agregar también 100 gramos de queso crema, que va a ser más cremosita esta cremita. Y ponemos también media taza de leche evaporada. Y esto lo vamos a licuar. Nos acomodamos aquí muy bien y licuamos. Listo. Bueno, acá ya tenemos nuestra pechuga. Ya le volví a prender. Y esto se lo vamos a vaciar aquí a este pollito. Se quedó bien sabroso. No me quedó nada de reseca. La pechuga lo agregamos aquí a nuestra pechuga. Agregamos. Y aquí lo vamos a dejar hervir más o menos. Solamente como unos 3 minutitos. Nada más. Bien, nada más. Qué bonita se ve esta preparación. Voy a secar el punto de sal. Porque el consomé de pollo ya es bastante salado. Así que vamos a secar. Si le hace falta un poquito de sal, se la vamos a agregar. Yo considero que no le hace falta. Y aquí vamos a dejarlo hervir solamente unos 3 minutitos. Y le apagamos. Bueno, pues ya terminamos esta preparación de este delicioso pechuga de pollo al cilantro. Que quedó delicioso. Bueno, pues ahora voy a hacer lo que más me gusta hacer. Que es probar. Miren nada más. Qué delicia. Se ve riquísimo. Miren nada más qué cremosito quedó este pollito. Esta pechuga de pollo al cilantro. Con su permiso. Deliciosa. El sabor que le da el cilantro a esta crema es espectacular. Divino. Quedó riquísimo, riquísimo. Y bueno amigos, si les gustó mi receta, suscríbanse a mi canal. Por favor, regálenme un like. Que me ayuda muchísimo. Bueno, pues buen provecho. Y muchas gracias por ver. Y aquí voy a seguir disfrutando este delicioso pollo al cilantro. Mmm. Mmm. Y ya. Gracias por ver el video.